Si usted quiere aprovechar el sábado para vacunarse contra COVID-19 aquí en el Valle del General, tenga en cuenta que solo estará habilitado el EVAIS de Villaligia, en horario de 8 de la mañana hasta las 12 mediodía. En este puesto podrán vacunarse los niños de 5 a 11 años, tanto la primera como la segunda dosis. Y para las personas mayores de 12 años que necesiten la primera, la segunda o tercera dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2. Los menores tienen que llevar la tarjeta de vacunas y acompañados de un adulto. Y todo aquel mayor de 18 años que quiera aplicársela, o niños de 12 a menos de 18 años que quieran aplicarse su tercera dosis, también la tenemos, ellos se ponen Pfizer, porque así está establecido, y la pediátrica que estamos vacunando a todos los niños de 5 a 11 años. Pérez Celedón registra más de un 92% de cobertura de vacunación COVID-19 en año y dos meses, desde que se colocó la primera dosis en nuestro cantón.